En la cancha del barrio La Floresta se desarrolla el hexagonal de fútbol categoría sub-15. Desde hace un mes se juega el torneo en este sector. El balance del torneo en este momento es satisfactorio. Los equipos que están participando vienen actuando de la mejor manera. Ellos entendieron de lo importante que era esta participación en este hexagonal, ya que la idea que tenemos con la realización del mismo es que se preparen para los torneos nacionales que se avecinan en el mes de mayo. Estos son los equipos que participan en el hexagonal y así se jugará la fecha este fin de semana. Categoría sub-17, categoría sub-15. Y bueno, pues como organizadores le podemos dar un parte de, no solamente de tranquilidad, sino de satisfacción, vuelvo y lo repito, por el desarrollo de los partidos. Este campeonato sirve como preparación para lo que serán los torneos municipales y otros campeonatos de talla departamental. El sistema que se está jugando es un todos contra todos, clasifican los cuatro primeros y luego hacemos semifinal y la final. De igual manera, este es el sistema de campeonato que se utiliza para el desarrollo del torneo. Los equipos jueguen la mayor cantidad de partidos posibles y de esta manera logren consolidar sus nóminas para cuando llegue el torneo oficial, que es el de la difumbre. A la par del hexagonal, también se juega en la categoría sub-17.